No ha muerto, quien diga lo contrario miente, en ti sigue vivo, Rudy no dead En la brecha estás, espíritu combatiente, y sigues a buen ritmo, Rudy no dead Pasan los años y ahora, todo es diferente, pero sigues bien, por las calles caminando en calma Viendo cuanto hay por hacer, situado ya en el siglo XXI, resistiendo otra corriente, te arrastra el callejón A puño y letra, escribiendo nuestra historia, la que suena en esta canción Rudy, Rudy no ha muerto, el espíritu de esta canción Rudy, sigue despierto Rudy, Rudy no ha muerto, arca vida esta canción Rudy, Rudy no dead El tiempo ha pasado y aquí estoy, en el mismo camino, sin dejarme caer No estamos todos los que fuimos, los que somos seguimos en pie No es para tanto, el paso de los años, yo aquí sigo igual, con ganas de mover Todas las fuerzas, todos los grupos, toda esa gente que sí oye en pie Rudy, Rudy no ha muerto, el espíritu de esta canción Rudy, sigue despierto Rudy, Rudy no ha muerto, arca vida esta canción Rudy, Rudy no ha muerto, arca vida esta canción Nuestra ardua fuerza Nuestro espíritu intacto Y cuando creas que todo se ha acabado, volverá pronto a renacer Rudy, Rudy no ha muerto, el espíritu de esta canción Rudy, Rudy, sigue despierto Rudy, Rudy no ha muerto, arca vida esta canción Rudy, Rudy no ha muerto, arca vida esta canción Rudy, Rudy no dead Rudy, Rudy no ha muerto, el espíritu de esta canción Rudy, Rudy, sigue despierto Rudy, arca vida esta canción Rudy, Rudy no ha muerto, el espíritu de esta canción Rudy no ha muerto, el espíritu de esta canción Rudy, Rudy no ha muerto, el espíritu de la canción Gracias por ver el video.